Bueno, José, ¿cómo te has sentido en la pretemporada? Básicamente, la primera pregunta. Bien, bien. Fue bastante intensa. Me ha afectado bastante a la primera parte de lo físico. Ya después, ganamos la parte táctica y, bueno, técnica como entrenador. Con tiempo técnico. La verdad que bien, es bastante dura. Creo que hicimos una buena pretemporada. Estamos todos conformes. Bueno, y ahora empezar a aflojar y a agarrar ritmo de juego. Vienen de un torneo donde han sido bastante regulares. ¿Cuál es el objetivo para este nuevo torneo que arranca? No, el torneo anterior fue bueno. El nuevo torneo anterior, el equipo fue protagonista. Estuvo bastante bien con la tabla todo el torneo y se llevó hasta el final. La idea ahora es competir. Ojalá que podamos competir de alguna forma. Entonces, un equipo que esté a la altura de la expectativa del club, de la gente. Hay mucho por qué ilusionarse. Pero también, es cierto, ha hecho una pelea dura. Así que, hay con cauteca, partido por partido, poniéndose el objetivo a corto plazo. Y tratar de cumplirlo. Bueno, la idea es ser protagonista y esperemos que sea la selección aquí. ¿Qué es lo que más le pide Alejandro en cada entrenamiento? Bueno, ahora estamos más que nada en la cuestión defensiva. Estamos tratando de ser un equipo sólido en defensa. Tenemos que trabajar bastante ahí. Sabemos que en ataque tenemos varias opciones. El desafío es de tener más comodión, de depender que sea un equipo bueno, efectivamente. Y eso seguramente va a llevar tiempo. Sí, que estamos apuntando bastante a eso. Y bueno, esta clase de partido amistoso también lo van a hacer. Perfecto, gracias. Muchas gracias.